Ella llena mi alma con su alegría Ella lleva consigo toda mi vida Ella me brinda amor con su simpatía Ella estando conmigo se siente mía Yo la quiero y le brindo mis sentimientos Y siento que la amo en todo momento Yo le apoyo su bien y su sufrimiento Y siempre estando juntos estoy contento Te amo, siento en el corazón que tú también me amas Y me siento feliz porque este amor es correspondido A ella yo la quiero y la trato con esmero Siento que yo ya no vivo sin su amor Y la quiero tanto que me soltaría en el llanto Si supieras que me rompe el corazón Música A ella yo la quiero y la trato con esmero Siento que yo ya no vivo sin su amor Y la quiero y la trato con esmero Y la quiero tanto que me soltaría en el llanto Si supieras que me rompe el corazón Música 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 Música